Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad Y el dolor Los extraños son los que son míos Hola Chistia, ¿cómo te va? Pero muy bien ¿Cómo estás? Estoy muy bien Espléndida como siempre Muchas gracias Bueno, estoy con un vestido, viste, que se usa bastante en midi y botas, tacos altos gruesos Bueno, estamos en una de las tendencias de la moda Ajá, bueno, ¿agradezca? No, he hecho la descripción nomás Bueno, hoy estoy muy feliz por nuestra invitada Es una gran mujer a quien yo admiro mucho por su resiliencia Y por su gran pasión en algo que ella, después de un episodio que tuvo en su vida un quiebre Lo considera su misión en la vida, que es ser un puente para las personas con discapacidad Y este, con fundó la fundación Muchos milagritos hacen un milagro Y bueno, eso se ha declarado de interés provincial que es muy importante Ella es ingeniera en sistemas de información, es productora de eventos y con muchos proyectos que nos va a contar Vamos a tener tanto para conversar, que mejor antes voy a hacer los agradecimientos Bueno, voy a agradecer el outfit de Adrián Albarracín, el corte y peinado de J. Torres El maquillaje de los tres, de Marcela Nadalla Las uñas esculpidas de salón Los zapatos de J.U. y además de Córdoba J.U. Y además agradecer al laboratorio LIMPAR y a Metal C ¿Y vos? Bueno, yo agradezco a Gustavo Sena Coafer, Avenida Olmos 226 Y estamos con Verónica Llorio Hola Vero, ¿cómo te va? Vero, un placer El placer realmente es mío, muy agradecida y es un honor compartir con ustedes La chicha la conozco mucho y conoce mi obra Y bueno, un placer conocerte, realmente estar frente tuya Ahora vamos a ir los dos a todos los eventos Perfecto Vero, te quiero comentar que tenemos para regalarte un wok de Ormay Una joya de Vanessa Durán Los tradicionales alfajores de la Quinta Un bolsón de productos de café Vélez Y también el último espumante de familia Caruso Con el que te vamos a pedir un brindis ahora, ¿puede ser? Sí, perfecto, muchísimas gracias Tu brindis ¿Por qué brindas? Por compartir Por aprender a compartir y a vivir las discapacidades de la felicidad Vamos Ese es mi brindis Brindemos por eso Salud Chinchín Fíjate que ahí viste tu primera definición, ¿no? Vivir la discapacidad desde la felicidad Esa es una definición de ustedes, ¿no? Que me parece muy interesante Y me gustaría que nos contaras de qué se trata La discapacidad ¿Por qué la transformo en esto de felicidad? O este eslogan Que es muy sentido para nosotros Porque cuando llegó la discapacidad a mi vida Hace 22 años Por mi hija más grande, milagros Uno no estaba preparado Como nadie, yo lo creo Y en ese momento la discapacidad Es como que era algo que atormentaba Que me asustó No sabía para dónde escapar Y por qué a mí La siempre pregunta que uno se hace ¿Por qué a uno? ¿Por qué a mi bebé? Sí Mili nació muy chiquita De 665 gramos Entraba en la palma de mi mano Más o menos Exacto Pesaba 665 y bajó 540 Porque después baja siempre un poco de peso Y lo operaron del ducto Es la única operación que tuvo Estuvo internada En lugar de llevarme la como lo cotidiano Al otro día 101 días en incubadora Así que esos 101 días Yo me tuve que sacar leche Para poder llevarle a ella Y si había otros bebés Que también sus mamás no podían darle Le llevaba leche Y la visitaba al mediodía Y a la noche Todos los días Eso 101 días Hasta que pude llevarla a casa Entonces ¿Qué pasa con? La cajita de cristal La cajita de cristal ¿Cómo es eso? ¿Por qué surge esa cajita? Esa cajita Que significó tanto para nosotras Con Mili Y con mi familia Eso 101 día Son los que se transformaron Hoy en día En la caja que van A las escuelas Primero eran cajas de cartón En donde se llama Caja desafío El primer desafío Lo hizo Milagros En esa incubadora En esos 111 días Siento un día Que tuvo que Luchar Para crecer Aumentar 20, 30 gramos Lo que fuere Había días que no Y poder salir adelante Esa cajita ¿Qué significaba Aumentar Unos gramos? Era como a lo mejor Otro papá Decir Hoy Hizo una sonrisa Hizo una mueca Me tomó de la mano Y imagínense Que para mí Era llegar Y lo primero Que era saber Cuánto pesaba más Porque significaba Que la distancia Se iba acercando Para yo poder Llevármela a mi casa Cuando ella pasara Esos dos kilos Ella nace de cinco meses Y medio de embarazo En lugar de Los nueve meses Entonces esos meses Que faltaron en mi panza Estar Estuvo en ese incubador En esa cajita de cristal Que la cuidó por mí Yo todos los días La podía tocar Desde el primer día La estimuló Nació con sus ojitos cerrados Así que la estimulaba ¿Cómo fue la primera vez Que le diste la teta? Eso fue Cuando ella pesó Un kilo doscientos Que me la dejaron Alzar por primera vez Por eso era tan importante Que yo me siguiera Sacando leche Con un aparato Primero el común Después el electrónico Porque era cada tres horas Cada cuatro horas Para seguir estimulando La glándula Y bueno Darla y levantarla Y todo No Tengo la foto De eso De ese primer día Era Decir Acá Era como Vivir Lo que dicen los libros O como me habían enseñado Lo tradicional Lo normal En donde yo había Tenido a Mili De otra forma Y eso no estaba En los libros Hasta ahí no sabíamos No tocábamos El tema de discapacidad Ahí era luchar Por vivir Llevarme a mi hija A mi casa ¿Cómo fue el primer día De la madre? El primer día De la madre Fue justamente Nació en septiembre Así que Hace un mes Que estaba internada Mili Justo Un mes y dos días Así que fue justamente Ahí en la incubadora Entonces Eso era lo que Yo pienso Que te va haciendo Más fuerte Y son cosas Que te van Aferrando más A la vida Saber que yo En lugar de estar Festejando en mi casa Iba Y tenía Dos ratitos Al mediodía Y a la noche De verla Para el día de la madre Y sacarle fotos Mil fotos Me acuerdo que Llevaba de la foto De la incubadora Y había una amiga Que me dice Después de que yo Me la llevé a mi casa Me dice ¿No te da cosa Ver esa foto? ¿No te hace mal? Y yo decía ¿Cómo me va a hacer mal? Y eso me demuestra La fuerza Que puso Un ser tan chiquito Inofensivo Y que aprendió Con una dificultad Tan grande En nacer En salir Y estar conmigo Entonces yo creo que ¿Te sentiste sola? Muy acompañada De mi familia Muy acompañada De Dios El papá De mi hija También Pero era algo Que nos asustaba A todos Pero yo era Como que se me pone Algo acá Y allá voy Para mí Yo me llevaba A mi hija A mi casa Es más No es que la sacan De la incubadora Y te la dan Y te la llevas Al otro día Cuando se cumple el tiempo No Te hacen dos días De adaptación O sea Es un proceso Tan distinto Que uno no conoce Estuve internada En la reina Fabiola Excelente la atención Y Me internaron Esos dos días Para que yo me adaptara Porque me iba a llevar Justamente te decían Te llevas Algo que tiene que estar En una caja Estaba criado Todos estos días En una cajita de cristal Entonces No la puede tocar nadie Por un mes Tiene que estar en tu casa No pueden salir Bueno entonces Cuando ella estaba Ella saturaba ¿Qué responsabilidad? No, no Por eso era tanto Que me internan Ese día con ella Esos dos días Y se me ha En un momento No satura bien Porque ella todo ese tiempo No estuvo con respirador Mientras estuvo Sino que saturaba Un poquito menos Entonces le colocaban Entonces le colocaban el halo Que es como una capsulita Para darle un poquito Más de oxígeno Para saturar bien Pero cuando ya la pasan A la camilla A la cuna normal En mi habitación O sea no Entonces mi miedo era eso Y en un momento Se ahoga Mis gritos fueron tan grandes Así que vinieron Y me dijeron que era normal Y justamente Querían que pasara Para que yo En esos momentos Saber qué hacer Si llegaba a ocurrir Nunca pasó en mi casa Solamente una vez Yo pensaba también Pero como Las cosas que pasaban Por tu cabeza Las lesiones Que podría tener Las dificultades Que podría tener Esa bebé ¿No? ¿Y lo pensabas? Hasta ese momento no Y hasta ese día Que justo estaba En la escuela Ya me iba A la tarde Viene una mamá A esa cerca Que había Tenía su hija Que ya tenía A lo mejor Cuatro años Venía con cochecito Dice yo también Te vengo a visitar Porque yo vengo Siempre a visitar Las mamás Me dice Y bueno Dice esto no es nada Lo que pasaste Ahora lo que te espera Mi hija Su hija no caminaba Bueno tenía Diferentes discapacidades Digamos asociadas Fue como que Si me hubiesen echado Un balde de agua fría Encima Porque yo a mi hija La veía tan normal Era mi bebé Era mi bebé Que había estado Y tan bien formadita Y todo perfecto Y para mí era perfecto Y ya eso era suficiente Y sigue siendo ¿Y cuándo te diste cuenta De que era sorda Muda también? Ella es sorda Las personas que son sordas No son sordomudas Sino generalmente Son solamente sordas Su discapacidad Es la sordera La falta de audición Por eso no pueden hablar Porque no escuchan Exactamente Una persona que después A lo mejor O hace lengua de señas ¿Qué hace? La persona sorda Generalmente se comunica Con la lengua de señas Y No hace falta pronunciar Porque se manejan De 10 los sordos así O las personas Yo con mi hija Me comunico de 10 así Pero Si esa persona sorda Se integra a una sociedad A un colegio A donde fuere Con personas oyentes Como todos nosotros Sí Ella estimulando Y con fonobiología Todo eso Puede llegar Si no tiene Porque no tiene problemas Las cuerdas vocales Claro Simplemente son sordos Pero si no puede caminar Ella no camina Y es sorda ¿Cómo me di cuenta? Yo cuando la saco Que me la llevo a mi casa Hasta el quinto mes Milita Ya tenía 3 meses Pero era la edad Real de ella Era la edad de Un mes Había una diferencia Entonces el pediatra Iba hasta que esa línea Se fueran juntando Que fuese Digamos Porque hasta ahí Era más chiquita Digamos Era una evaluación De un mes Pero en realidad Tenía 2 meses 3 meses y medio Cuando yo me la llevaba Hasta los 5 meses No demostró Ningún tipo de discapacidad A un bebé normal El quinto mes Ya hace Cuando la saciamos Al neurólogo La llevábamos Porque tenemos que hacer Todos los controles Obviamente Ella empieza A tener algunas señales Que indicaban Que había algún tipo De retroceso No retroceso Sino algún tipo De discapacidad Que era motriz Por el que seguía Haciendo espadachín Sus manitos Seguían en esta forma No abría Entonces costaba Entonces empezamos A trabajarlo Fue a la rehabilitación Empezó a ir 3 veces a la semana El doctor Gándara Y bueno Ahí empezamos Todo lo que era motricidad Y también lo que era Que era la parte de rolar No rolaba Un bebé en la cama Después empieza a rolar Ella no rolaba Entonces todas esas cositas Estimularla Eso fue A los 5 meses Y hacía fonaudiología Como después también Le incorporan La aliaba Supuestamente Pero al año Le hacen el control Que en esa época Hace 22 años Uno Le hacía el control Auditivo Los potenciales evocados Recién al año Hoy se hacen al mes Bueno entonces Cuando nos dan El neurólogo Rufune me dice No es solamente de control Al año se hacen Yo decía Yo para mí Tenía ese interior Como madre Tenés la intuición Como madre para mí Sorda Sí Pero tenía ese miedo Y no me animaba a decirlo Y A la definición Exacto Y fuimos Hacerle el estudio Mi marido estaba En ese momento El papá de Mili En los campos Es productor De campos Él Agrícola Y bueno Y me acuerdo que fui Y veía En la El que le estaban haciendo La duermen Con anestesia Para como tan chiquita Porque la duermen Para que puedan hacérselo Al ser tan chiquita Y Daba que era sorda total La chica no me lo podía decir Pero yo me fijaba En las funciones En la computadora Era No tenía respuesta Así que ese día Fue también Algo muy fuerte Es volver Digamos a decir Bueno Estoy de a poquito Ir enterándome En el camino ¿Qué más? Tenemos imágenes Sí Tenemos imágenes Tenemos también música Me imagino que Para vos fue Una bisagra en tu vida Sí ¿No? Como tal Calculo Como tal Dolorosa Triste Y reaccionaste Tal cual Sí Tal cual Y creciste Crecí Sí Desde el día Que salí a la clínica Con mi hija Crecí Y cada día Y cada día fui creciendo Un poquito más Yo creo Y aprendiendo Que por más que fuera Todo el tiempo difícil Que no fue desde ahí Yo desde mi Toda mi historia fue He superado muchas cosas Muchas cosas tristes Que me enseñaron A ser más fuerte Yo creo que ya la vida Me estaba preparando Desde la felicidad Exacto Que es lo que querés transmitir Exacto Porque yo lo que Es lo que me enseñó Es que Si yo me quedaba sola En mi casa con mi hija Y la discapacidad La contenía en mi casa En esas paredes Yo iba a necesitar La fuerza de quien estaba al lado De mi contexto De la sociedad De mis amigos De mi trabajo Y tenía que conocer La discapacidad de mi mundo No esa Verónica Que salía a hacer eventos O esa Verónica Que salía No Era esa misma Verónica Que iba al colegio Y la Al colegio de niños sordos Y se bajaba Dejaba a su hija Y se iba a trabajar ¿Y cómo fue el primer cumpleaños? En ILAC En ILAC Que es el instituto Para De lenguaje Sí, del lenguaje De audición Córdoba Lenguaje y sordos Que Mili Bueno Llegó el momento De la escolarización Al principio ya audífonos Después implante Más adelante coclear Empezamos la escuela ¿Qué colegio era? El colegio ILAC Es el colegio especial Eso también al principio No, yo después la voy a llevar A un colegio normal Típico que la mamá Quieren vencer Hasta todo ese tiempo Todavía yo quería Seguir venciendo Esa discapacidad Como que la discapacidad Era temporaria No la asumías Como que la discapacidad La asumía Hasta cierto punto Hasta cierto punto Es decir que buscaba Cambiar En algún momento decir La cambié Que fuera distinta Y ahí me di cuenta En ese primer festejo Mili festejaba todos los años Que tenías que asumirlo El festejo de ver a Mili En el cumpleaños Ella festejaba Para la escuela Son todas escuelas De muy bajos recursos Las escuelas estas especiales De la provincia de Córdoba En donde yo a lo mejor iba Estaba relacionado Todo lo que era evento Y había otras mamás Que iban a dejar a su niño Y en ese momento Había Cospel Entonces se quedaban afuera Esperando las cuatro horas Para no gastar El doble pasaje Entonces Mili festejaba Ahí su cumpleaños Eran los noventa Para los noventa chicos De la escuela Porque las aulas Son de cinco o seis chicos Nomás Y ahora has llegado A la suma de dos mil Claro Eran los noventa chicos El cumpleaños El año siguiente O sea le digo Yo le digo Y Mili entregaba La famosa sorpresita A los noventa nenes De ahí surge ya La fundación Entonces de ahí mismo Surge esa idea de decir ¿Por qué el cumpleaños De Mili Solamente la homenajea De Mili Si estos niños Son tan felices Con esta fiesta El Disney Entonces el Disney De Córdoba Surge por primera vez En el colegio Y la festejando El lugar del cumpleaños De Mili en septiembre Lo pasamos al festejo El día del niño En el colegio Y la en agosto Entonces empezamos Yo con los mismos Sponsors De los eventos De desfiles Todo Por decirte Miguel Ángel Rosa Desde ese momento Los maquilladores Peluqueros Era me daban los globos Las personas Donde yo hacía los eventos Me daban las gaseosas Bueno Tenés ahora Más de 150 empresas Exactamente Por ejemplo Y también Individuales Que te apoyan Y todos La provincia Has hecho Fiestas espectaculares Donde Han participado Grandes figuras ¿No? Y ¿Cómo te sentís vos ahora? ¿Y cómo te sentís con Mili? ¿Y cómo te sentís Con Delfina? ¿Y cómo interactúa Delfina? Que es tu otra hija Menor Con Mili ¿No? Incluso llegó hasta Los estadios De fútbol ¿No? Sí, sí, sí Mili, sí Y Delfi Toda la familia Bueno, después llegó Delfi Delfi tiene hoy 10 años Delfi va a ser la sucesora Ella va a ser mi suela Que yo siempre digo Ella es sociable Todo Ella va a ser la sucesora Vamos a los colegios Cuando vamos a hacer Estas cajas Famosas cajas De desafíos Que se llevan a los colegios Esta famosa caja Cristal Llega a las escuelas Para todo este tiempo Ante mayo Junio y Julio Juntar golosinas Juguetes Pero educar Y enseñar al chico Lo que es La discapacidad Y la celeridad Entonces ellos saben A qué va esa sorpresita Y bueno Y Delfi Hemos ido al colegio de Delfi Ella nos acompaña ¿Por qué? Porque todos los compañeros De Delfi de la escuela Amigos que vienen a casa La conocen a Mili Porque eso es lo que hicimos siempre Es compartir ¿Cómo ha sido Mili con Delfi? Delfi con Mili Por momentos Es el rol cambiado Delfi más celosa De su hermana mayor Que sería el revés Pero claro Ella ve esa tensión Bueno, exactamente Pero se aman Ella sabe todo Yo les voy a contar Una anécdota muy linda Perdón, perdón Sí ¿Cómo te sentiste vos Cuando quedaste nuevamente embarazada? Feliz ¿No tuviste en ningún momento Temores Arriesgos O dificultades? No Nunca tuve miedo Porque quería tener otro Quería ser Y quería tener esa Como completar El embarazo De esos nueve meses Y decir Yo viví algo diferente Que me enseñó muchísimo en la vida Y que me va a seguir enseñando Todos los días Pero también quiero darme la oportunidad Y también vivir lo que vive la mamá De llegar esos nueve meses De poderse llevar al otro día Ese niño a su casa Y saber que simplemente Iba al hospital por una vacuna O por un control Lo lograste Entonces yo creo que Nunca me dejé asustar Si bien el miedo Siempre Nos acobacha Pero no ¿Cuál era la anécdota Que te interrumpí? Bueno Mili Para que vean esa conexión El papá El papá de Delfi Mi pareja actual Era árbitro de fútbol De Alfa Bueno Entonces él viajaba Los fines de semana Habitualmente Para los partidos Entonces yo me quedaba Con las dos gordas Mili Delfi habrá tenido Las dos gordas Cuatro Cuatro y medio Y Mili Catorce Dieciséis Entonces yo estaba cocinando Mili tiene su baño adaptado Y yo le digo a Mili Bueno Me dice Mamá la llevo Terminó de comer Yo lavo los platos Y yo la llevo a Mili al baño A lavarse las manos O si sabía Porque tiene el baño adaptado No las escuchaba en un momento Digo ¿Qué estarán haciendo? Pues la otra es terrible Delfina siempre fue terrible Cuando entro Estaba la puerta cerrada De la parte del baño No el antebaño Delfi ¿Qué pasó? Nada mamá Nada mamá No te preocupes mamá Que yo Yo atiendo a Mili Cuatro años y medio Cinco No más de eso Yo digo Ay Pues yo estaba atrás Me quedé así Y las grababa Con el celular Me acuerdo que grababa En ese momento Y ella dice Delfi ya está Y sentía que le decía Dale Mili Levántate Arma Y dice Levanta Abre las piernas Abre las piernas Si no lo puedo Mili le decía Bueno La cuestión que yo Delfi no necesitas Que te ayude No mamá No 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 Bueno Entonces en eso me dice Bueno Ahora abrí O sea abro Y veo la silla vacía ¿Qué siente uno Cuando ve la silla vacía? Lo primero Lo que me causó La discapacidad Temor Porque digo Mili no está Se cayó Y en ese momento Y en ese momento Después giro así Estaba Mili Sentada en el inodoro Con el pantalón Bajo Todo Su hermana La había ayudada Dice Mamá de nuevo salí Tengo que terminar Me hace salir de nuevo Y la sentía Y la sentía Mili levanta de nuevo Entonces entre las dos Con pinches Abro Ya está mamá Lo hice solita ¿Te diste cuenta mamá? Y Delfi no se maneja Por eso va a ser Tu sucesora Y yo te voy a decir algo Yo la conocí ya Grande a Mili Pero me enamoré Apenas la vi Porque es una criatura Que siempre tiene La sonrisa A flor de piel Tiene una luz No sé cómo explicarte Bueno Vos como madre Pero yo digo Por fuera ¿No es cierto? Cuando recién la conocí Es un ser Muy especial Y muy querible La verdad ¿Algún proyecto? Proyecto nuevo Bueno Con esto de la fundación Que después llegó El proyecto empezó Chiquitito Ese día Hoy en día Dos mil niños Que ya no se hace más En la escuela Porque lo hacíamos en la escuela Nos daban la llave Creció tanto Tanta gente que colabora Por streaming Lo hiciste Por pandemia Porque no le íbamos a fallar A los chicos Y dijimos vamos a estar Y estuvimos Las sorpresitas llegaron A todas las escuelas ¿Pero en qué está trabajando Verónica ya? Ya Hoy estamos trabajando en Estoy estudiando Lengua de señas En Cresco Más ¿Y lo visual? Lo visual también Estamos con la campaña De salud visual Todos los eventos De muchos milagritos No solamente Hacemos ese gran festejo Sino que hacemos Una campaña Que regalamos este año 50 pares de lentes Para niños que lo necesiten Que lleguen con la receta Nosotros lo hacemos todo Y ese día del evento O en esos días Y vamos a invitar Para el 18 de agosto Exactamente El evento El gran evento Que vuelve a la presencialidad Este año Y que tanto Esperan los chicos Felicitaciones Un placer Maravilloso Mucha salud Los extraños son Los que se miran Los extraños son Los que suspiran Somos tú y yo En esta noche azul La soledad Y el miedo enorme De morir Lejos de ti Qué ganas tuve de llorar Sintiendo junto a mí La burla De la realidad Y el